No sé si lo sabéis, chicos, y quiero pediros opinión Lo que ha pasado esta mañana, yo me levanto esta mañana Como todos los días Bien, dentro de lo que cabe Me duele un poco la espalda, pero creo que porque ya estoy mayor Directamente, y he visto, creo que ha sido por mensaje Directo, me lo han pasado, esperad un segundo Que lo compruebo No, no ha sido por mensaje directo, da igual, me lo he visto En un tweet, donde sea El Alcarian GP donde los sueños Hacen realidad, ¿vale? No lo han llamado a un Alcarian GP Y me está pareciendo mal No me está pareciendo bien del todo Si no sabéis de qué hablo, vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leer la noticia Y poco a poco comentamos La cantidad de dudas Que pueden surgir de algo así, ¿vale? Dadme un segundito, que lo preparo, porque a mí me gusta tener Las cosas preparadas, porque soy un profesional Quiero decir, no es esto Movistar F1 ¿Vale? O sea, Movistar F1 tiene mejor iluminación Pero pocas más diferencias ahí ya, ¿eh? De hecho, aquí también estas veces se han hecho Roldan, así que prácticamente esto es Movistar Esta es la historia Y yo primero os pregunto a vosotros ¿Vale? Ahora hablamos después Después, vale, primero vamos a leer lo que es la noticia Y después comentamos lo que es el trazado Que yo, por cierto, soy tontísimo Una cosa que igual no habéis descubierto Y la primera vez que lo vi dije Uy, qué recto, ¿no? No hay curvas casi Y claro, luego me di cuenta que esto es la limitación de la zona de circuitos este ¿Vale? Lo primero que pensé al ver la foto es Uy, pero esto es muy rápido No hay ni una chica ni nada que aburrido Luego ya he analizado un poquito después y he dicho Un momento Que esto es el circuito Vale, que esto es simplemente la limitación de la zona donde salía Pero de primeras Decidme que no soy el único que ha visto esto y ha dicho Uy, qué recto Esto es muy recto, ¿vale? Por aquí me reconocéis que habéis pensado lo mismo Vale, vale, vale Imaginaos yo mi cara Porque en las diez y media de la mañana me acababa de levantar Y digo ¿Esto está recto? No sé si se ve el ratón Creo que no se ve el ratón Pero hemos dicho toda esa recta Pero ¿dónde van? ¿Dónde van? Vale, vamos a mirar la noticia, ¿vale? Porque aquí directamente te dice Nueva Alcarria Un medio muy reputado de Alcarria El único bisemanario impreso de Guadalajara, España Cosa que oye, tiene un valor Dice Que Pozo de Guadalajara tendrá un circuito de Fórmula 1 y MotoGP Esto no es necesariamente mentira Si consiguió un circuito homologado para Fórmula 1 y MotoGP Tú puedes decir que tienes un circuito de Fórmula 1 o MotoGP Otra cosa es que te den grandes premios Pero tenerlo lo tienes Claro, es que la parte de fuera es terrible O sea, es como decir Bueno, es como hacer una carrera por la 42, ¿sabes? Dice, bueno, pues sí, guay, pero... Pozo de Guadalajara tendrá un circuito de Fórmula 1 y MotoGP Estará homologado Y podría optar al ver alguna prueba de ambas competiciones Vale, perfecto Pozo de Guadalajara Que si no me equivoco es un pueblo de... Es que lo he visto antes Perdón Vamos a mirarlo ¿Cuántos habitantes tiene Pozo de Guadalajara? Pozo de Guadalajara tiene 1.249 habitantes ¿Vale? 1.249 Es decir, es un pueblo muy, muy, muy pueblo Pero muy, muy, muy pueblo Pero exageradamente pueblo O sea, en un ranking de pueblos De ser pueblo Es muy pueblo Pueblísimo Me atrevería a decir Pozo de Guadalajara contará con un complejo Dedicado al mundo del motor Que supondría Una inversión de alrededor de 60 millones de euros Es decir Aquí no se ha puesto ni una piedra todavía No hay ni una chica Ni un piano puesto O sea, esto es creérselo Creerte tú que va a pasar esto Vale 60 millones de euros Que además está la cosa ahora para decir Oye, 60 millones Como estos E incluiría un circuito homologado Para el Fórmula de MotoGP Algo barato La verdad Que podría optar A ver con alguna prueba El consistorio Apoya este ambicioso proyecto Que podría contar con la Con la catalogación De proyectos de singular interés PSI Otorgada por el gobierno regional Vale Ni idea De que es esto Imagino que será Algo Que te permita Tener mayor retorno económico Al considerarse algo como eso Como de interés No sé Ni idea Pero ni idea O sea Los proyectos de singular interés Tienen por objeto Ah, mira Lo explicaba justo después Tienen por objeto Actuaciones de relevante Interés social o económico Y es una herramienta urbanística Importante Y potente Dado que entre otras cosas Permite la expropiación O sea que Si este circuito Entra en ruinas Si este, por ejemplo El dueño O el ideólogo O el inversor De este circuito Dijera Uy, me he quedado sin euros En el bolsillo Podría llegar Una autoridad local Y expropiarlo Para mantenerlo ellos Vale El complejo incluiría Entre otras actividades Máster universitario De ingeniería Ojito Un departamento de desarrollo De motores eléctricos Un museo del automóvil Y un hotel motor resort Supongo que esto es Desayunar encima de una moto No lo sé No tengo ni idea Así como eventos del motor Pruebas de marcas Una academia de pilotaje O un centro O un centro de alto rendimiento Vale Se trata de un proyecto Clave para la región Que aprovecharía La situación estratégica De Pozo de Guadalajara A escasos kilómetros De Madrid Y del aeropuerto De Barajas Y que supondría Un enorme revulsivo Para Castilla-La Mancha Y la provincia De Guadalajara Que se beneficiarían De un escaparate internacional Eso es verdad Eso es verdad Guadalajara Para el mundo Igual es al revés Expropiar tierras Para construirlo Pues puedes tener razón Cadiocho Si, si, tenéis razón Me lo estoy diciendo Es verdad Es verdad Es verdad Tenéis razón Creo que tenéis razón Si, si Tiene más sentido Espera Vamos a leerlo otra vez Si, si, si Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Si señor No he dicho nada Tenéis razón Si señor No, no Tenéis razón vosotros Eso sería Me gusta esa finca Expropiese De hecho la finca Se llama la finca De la matilla Que tiene Un millón Cuatrocientos mil metros cuadrados Yo que sé Muchísimo Santiago Bernabéu Es esto Muchísimos Muchísimo Hombre Expropiese O sea Esto llegar aquí Esto llega aquí El alcalde de este pueblo De mil doscientos habitantes Llega con el dedo Y hace Expropiese Ya está No hay más No hay más Eh No La idea La idea que he dicho yo Está bien Pero creo que igual no sucede No No creo que se aplique De forma inversa Yo creo que se aplique De forma inversa Vale Entonces ¿Cuánto hay que creerse de esto? ¿Cuánto hay que creerse de esto? Pues hasta dentro de Tres Cuatro años Que se termine Absolutamente nada O sea Eso yo creo que Lo tenemos todos claro Esto Es algo Que de hacerse Porque primero Tienen que llegar Los sesenta millones de euros Que de hacerse Hasta dos mil Veinticuatro Veinticinco Esto lo digo es una Es una finca O sea Esto es una finca Con sus gacelas Corriendo por ahí Porque hay gacelas En esta zona de Guadalajara No lo sé Guadalacelas Se llaman Son como una especie autóctona Hasta que no echen a las gacelas A las guadacelas Y empiezan a construir algo O sea Esto hasta dos mil veinticinco Nada Y luego veremos Porque esto huele a Que es lo típico Que se empieza Se desfalca dinero Y se queda medias Y destrozan la finca Pero para Vamos Es que no me creo en nada Y ahora Si queréis Vamos a comentar Lo que es el trazado A mi de niño Cuando descubrí esto Que se puede hacer esto Con el scroll del ratón Yo disfrutaba muchísimo Pero muchísimo Es que no estáis viendo el ratón Esperad Ah ya ves el ratón Vale Vamos a analizar un poquito El circuit Vale Ah lo estamos viendo Lo estáis viendo antes Vale Es mejor el circuito de casca Que el de Fórmula 1 y MotoGP Si Si Los trazados del DC A ver que yo entiendo Que aquí probablemente No puedas hacer exactamente Lo que quieras No lo sé O si bueno Que narices Se está atravesando el campo Por donde quiere Bueno vamos a analizarlo Vale De primeras De primeras Visualmente Me recuerda bastante a Barcelona De primeras Si visual Pa Golpe rápido La recta principal Sería aquí Ah no no Calla no No vale No se parece a Barcelona A ver La recta sería aquí Vale Arrancaremos desde aquí Vamos a dar por hecho Que va hacia allá No No lo pone en ningún sitio Pero vamos a dar por hecho Que va hacia allá ¿Qué creéis? ¿Hacia aquí o hacia aquí? Izquierda O derecha No lo que creéis Sino lo que creéis Ir a la derecha O sea para acá Derecha Derecha como todos Vale No veis un Interlagos aquí No veis que vaya a revolucionar Esto el mundo del motor de deporte Vale derecha derecha Ya está Ya está Vale Ok Derecha Arrancamos Primera curva Muy rápida Muy rápida Para una salida Puede ser divertida Ojito eh Primera curva muy rápida Un poquito rollo Suzuka Esta primera curva Que llega bastante rápido Lo que pasa es que luego Tardas mucho en frenar O sea Aquí En esta zona Se puede montar Tremenda vaina eh Tremenda vaina Se puede montar aquí O sea pensad que aquí Probablemente Los coches van a frenar Poquísimo Poquísimo Bueno van a ir con las ruedas frías En lo que es la salida Pero Puede ser divertida Esta puede ser divertida Y aquí en este caracolillo Que por poner ejemplos Vale que no suelen Me recuerda un poco a China Puede estar bien Mira de hecho si me recordaría a China Un pelín vale No tan chula como la de China Pero un poquito Podría estar bien Vale aquí Ángulos rectos Porque siempre vienen bien Vale un ángulo recto Nunca falla Eh vale Curvas un poquito chusteras Que se hacen rapidísimo Esta curva Puede tener su gracia Esta curva Puede tener su gracia No lo sé Pero como punto de adelantamiento Más allá de una salida Por ahora no he visto ninguno Vale Por ahora no he visto ninguno Quizá aquí Pero por ahora no he visto ninguno Vale Eh quizá este Recta 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 Aquí Habría que verlo Habría que verlo Luego habrá que ver Si esto tiene escapatorias de hierba Tiene muros Veremos eh O sea Imagino que escapatorias de hierba O sea es Una finca Vale por aquí Y esta curvita Podría tener su gracia Estar dos tal Y la última Podría estar bien A mi no me disgusta El trazado del circuito Eh faltando por ver Todo Vale Ver como Como serían las escapatorias Como serían las cosas Pero no me parece malo del todo Luego estas cosas rosas Serían las variantes Imagino Serían las variantes Y las variantes Mmm No sé No me disgusta Que opináis vosotros del trazado Me estáis Si he visto algunos Que me habéis compartido Lo de Interlagos Luego hablamos de ello Vale Pero que opináis Vosotros del trazado O sea de 0 a 10 Imaginándonos vale Que es circuito clásico O sea imaginaos un Lo que es un Mon Melo Vale Con sus escapatorias Un poquito con hierba Alguna con asfalto Tal Circuito normal Entre comillas Sobre 10 le dais Un 0 Un 2 Un 5 Os recuerdo que es esto El trazado Vale Esto no Esto Vale 6 De 0 a 10 Un 5 Mejor que Sochi 4 6 7 Demasiado irreal No no Yo estoy Yo doy por hecho Que esto es irrealísimo O sea irrealísimo Yo no me creo Prácticamente nada Pero por Por hablar de algo Parece un dibujo azteca Pero 7 de 10 6 7 Vale Yo se le doy 6 A mi como trazado Como tal Que obviamente aquí es que Falta todo por ver Vale Porque si me dices que va a haber Muros a los lados Esto va a ser aburridísimo Pero Vale O sea en general La media saldría Aprobado muy justo Porque está ahí los del 2 Y está ahí los del 7 Entonces Un 4 diría yo de media Por todo lo que os he leído Vale Circuito de karting El circuito de karting Es bastante chulo La verdad O sea Vamos a suponer Que igual Arrancamos desde aquí Hacia acá El circuito de karting Mola bastante Mola bastante Tendría 2 trazados Estas curvas Tienen pinta De molar muchísimo Este sector de aquí Y este si se hace Tiene pinta De molar muchísimo ¿Qué apuntación Le dais al de karting? El de karting un 10 El karting 10 No en serio Me parece chulísimo El de karting El de karting 9-9 El de karting le dais Muy buena nota El de karting Tiene muy buena pinta Muy muy buena pinta Sí señor Y luego si tenemos Otra pandemia Recordemos que tenemos El famoso óvalo De la alcarria ¿Qué puntuación Le dais al óvalo De la alcarria? ¿Qué puntuación Le dais al óvalo De la alcarria? A correr alrededor del muro Por donde se venden Los tickets ¿Qué puntuación Le dan? Un 3 El óvalo de la alcarria Como que tiemble El óvalo de Bahrain Ha llegado El óvalo de la alcarria 13 de 10 99 Sería maravilloso Sería maravilloso Sería maravilloso Verlo Un 200 Me faltan rotondas Pero todas que se hicieran Por encima Rotondas que se hicieran Por encima No, fuera bromas El circuito O sea, yo creo que Es de aprobado Bien, no No me parece un desastre Habría que verlo Por supuesto No lo vamos a ver Me atrevería a asegurar Que este gran premio No va a existir nunca Es más Es que yo me atrevo a asegurar Que este circuito No va a existir nunca O sea, que ya albergar un gran premio Es una cosa En fin El karting me mola Y lo del óvalo Es una broma, vale Obviamente Las 500 millas de la alcarria Estaría muy bien Vale Pues nada Esta es la información que tenemos Este vídeo no tiene nada que ver, ¿no? Pues nada Esta es la noticia Que he visto yo esta mañana De Pozo de Guadalajara Oye, que Una cosa es que yo no crea Que vaya a existir Y otra cosa es que no me gustaría Me encantaría Esto me pilla cerquísima de casa Me pilla Pues Pozo de Guadalajara No tiene que estar a más de 40-50 minutos en coche De Ilescas Tiene que estar bastante cerca Entonces Me vendría genial O sea, increíblemente bien Pero es que no me lo creo Es que no me lo creo, amigos No en medio No en medio Gracias por ver el video.